¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder, hija de puta! ¡Tira de la cadena! ¡Joder! ¡Pues una fiesta cerdita como todos los domingos! ¡Quieres un trago! ¡No haces una pussy y no quiere! ¡Eso ni se pregunta! ¡Trogo, trogo, trogo, trogo! ¿Echar la papa? Jo, yo quería ir a cagar Yo quería ir a cagar, sí Yo, Aretha, prostituta retirada Vivo con mis sisters Leila, Naza, Gianni y Pollo Formamos una mafia llamada Masa Nuestras oficinas están en el centro de puta falta Leila es mi compañera Mi big ass Nos insultamos, pero no queremos Nos queremos muchísimo Naza es como nuestra hermana pequeña La insultamos también Y ella a nosotros Es un otaku Pero se hace de querer Gianni, alias el Pacas Es el hermano de Leila Es mi y no sé qué Y se dedica a inventar armas para Masa Vive en una base secreta subterránea Aquí al lado Se mudó hace poco Pollo es la mascota de Leila Es autista Y parece enterarse de todo lo que decimos No habla Lo rescatamos de una fábrica de KFC Sí Pobrecito Pobre Pollo El pollo Vale ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos a meternos ahí Una 3DS no tiene pinta de estar usada No tiene pinta de estar usada Vale, ¿y para qué tienes tantas? Hola, bienvenida a nuestra casa Este es el estudio de grabación De nuestros anuncios para Nintendo Ay, la madre que te parió Que sola soy California Nos tuvimos que trasladar a nuestra casa Desde que las oficinas de Nintendo España se trasladaron A una cueva Nos dijeron que o grabábamos en otro sitio O no nos pagaban Por eso están las consolas sin usar Porque son las de California Hola, ¿eres Sweetie? ¿Quieres un autógrafo de las mismísimas de California? La verdad es que no La verdad es que no Me dais bastante puto asco Menuda zorra maleducada Trozo de mierda Menuda antipática ¿No te gusta escuchar la verdad De que sois unas mierdas, eh? Pues no, no le gusta ¿Dónde está la otra? Porque hay tres Mira, la otra está cagando Lo que yo no he podido hacer Oye, amiga Estoy cagándome Es un poco de incómodo Si estás delante Jódete Cántame ahora Ponte a anunciar mi topía De gracia McDonald's Ay Vamos a ver Oye, aquí me faltan mesas y tal Ostris Bueno, estamos en la demo, eh Hola, lo sentimos Pero no nos ha llegado la mercancía Vuelva más tarde A ver Mariano Rajoy Partido popular de puta falta Por una puta falta mejor Vale, vamos a ver Esta no puedo entrar Esta habrá que jugarlo después, eh Cuando esté todo completo Seguro que será la risa Hola, soy la Leti Vota mi nueva canción La Poronga En Spatzfi Para que sea la canción del verano Esta es la Leticia Sabater Es que yo no estoy muy bien puesta en la actualidad, eh Yo me quitas de los videojuegos Y casi que no sé nada más Pero es la Leticia Sabater Con mucha marcha Dios, como odiaba esa tía, de verdad No entendía como la gente veía a la pava esa Porque es que la Leticia Sabater Estaba todos los días Es que vosotros no sé Si sois jóvenes no sabéis quién es Pero todos los días Cuando llegaba del colegio Estaba la maldita Leticia Sabater Y yo la odiaba Porque le miraba la cara Y pensaba ¿Qué le pasa a esta mujer en la cara, tío? Vale, no puedo ir por ahí Y era como En serio, eh La odiaba a muerte Y la gente con mucha marcha Anda, que te peten Ay, mira Podemos entrar por aquí ¿Rafa Nadal? Joder, no sé ni quién es Lidia Lozano Nacho Vidal Vamos al piso 1D Por favor, Nacho Vidal ¿Dónde está Nacho Vidal? Estoy esperando a Rafa Que salga de su casa Rafa y Nadal Te quiero, mamá Dorleta te quiere ¿Quieres cagarte en la puerta? Sí Sí ¡Ostri! Pedazo de tuño Mira, mis truñitos Tienen carita Kawai Soy una mierda ¿Este quién es? No me pises Estoy practicando Para ser pasivo ¿Qué quieres que te hagan? Zas, zas Oye, ¿se irán ahí mis caquitas? Me has hecho eso Para que no entre en los pisos Eres un malvado Sé que me lo has hecho a Drede Pero las caritas kawaii Me encantan A ver Uh Uh ¿Este es el putis? ¿Es el putis? Ay, es el putis He salido Pero si quería hablar Con la pava esa asquerosa Espérate Yo quiero ver Cómo está el putis Bienvenida al tres días Antes trabajaba en el tres noches Pero este sitio está muy muerto ya Quedan cuatro muertas de hambre Y la conejita la putita esa Joder Aparta Si no quiero que Que te meto, ¿eh? Ostris Esto sí es un puti puti, ¿eh? ¿Qué tenemos aquí? ¿Sasha Grey? Veo que tienes buen ojo, chica Te voy a dar un regalo No sé quién es Has obtenido Dildo usado No podía ser nuevo Gracias Por favor No podía ser nuevo ¿Por qué? No pienso decir eso O sea, no Jolines Mejor no digo nada No voy a decir nada Que me estoy traumando Ey, tío ¿Qué? Voy trabajando Sí, es que la vida es muy dura, tío Está fatal Pues crea uno, tío Crea un puti gay Yo también voy Con Aretha voy al puti gay No te preocupes ¿Hay putis gays? ¿Puticlubs gays? ¿Este mundo tiene que haber de todo? Pues no lo sé Qué poco puesta estoy Hasta Hasta enguarradas ¡Oh! Qué vergüenza Siento vergüenza de mí De verdad No sé si hay putis gays La verdad O lesbicos Y pa' todos, ¿eh? Y pa' todas A ver Casa de Paco y Lucero Y después de dejar a mi hijo Se lió con otro Al día siguiente Menuda negrera Menuda puta La hija de Ramón Ay A ver, a ver, a ver, a ver Joder, es que me pierde No sé dónde tengo que ir Uh Ostras ¿Y se ha entrado En otra parte de la ciudad? What the fuck Es pendurada de dildos De caramelo Oye, ¿por qué solo hay dildos? La boe ¿Por qué solo hay dildos? Por favor ¿No hay otro tipo de artilugios? Para el placer Ah, vale Mi nuevo vicio Paulina Rubio Ah Bien Eso es muy sano Aquí Oh, no se puede ir por ahí Tienes que poner variedad Para las chatis Porque son los dildos Wow Aquí hay mucha muerte, tío No aguanto más a mi madre Me voy Menudo drama ¿Qué te pasa, tío? ¿Ves que tiene una pequeña herida De cuchillo en la mano? Estoy muerta Pues no lo sé, chata ¿Dónde está tu madre? Esta era la madre alcohólica De la primera parte, ¿no? El conejo ese que me daba miedo Tío Sí, sí Era la madre alcohólica Mareza Estoy hecha mierda Menudo fiestorno El de ayer me traje a Mohamed Y como puedes ver Lo pasamos bastante bien No sé dónde estará mi hija La dejé sola Qué buena madre eres Madre del año Ostris Me he montado encima de la tele Madre mía ¿Tu hija? ¿Se ha cortado la pena o qué? ¿Se ha tomado pastillas o algo? Sí, sí Es que eso es la nota de suicidio Qué fuerte Qué fuerte, tío Qué fuerte Y lees ibuprofeno Hombre, no Con eso no te vas a matar, eh La verdad Con eso no Uh, aquí era todo pirata Ah, mira Pero has cambiado ¿Tampón? ¿Eh? Espaltino falso Espaltino hecho de estropajos Te han timado una vez más en tu vida Espaltino Sales en la tele Cachimba Muy bien En su boquilla y saliva de niños de 11 años Qué asco Viagra Muy útil Y ese de comporno Tacones de puti Que siempre va muy bien Y ya está, ¿vale? Entre eso y los dildos Psss Solo falta el vodka Uh, aquí tendremos Nueva cosa Eso está ahí Pa' hacerse Todavía Aquí tenemos el otro puti Ay, el puti Que se ha cerrado Hola Hola, eres la nueva Soy conejita La putita Encantada Hola No, la nueva Me la he encontrado Viniendo Y dice que no quiere Trabajar con unas gilipollas Como tú Oye, espera un momento A ti te echaron hace unos años No me llames por mi nombre De pila Tan grosera Como siempre Que sí, que sí Que me explique Cerdita Peggy Ah, pues cuando el hermano Del alcaldes Se tuvo que ir de la ciudad Me dejó a cargo del putis Pero... ¿Y su esposa? Ella no tenía por qué huir Se divorció a Drone Ahora vende cerillas en la calle Que poco mira Cercaza mariposas En fin ¿Y por qué no queda nada En el puti club? Le tuve que vender todo Algo más La habitación está empezando A oler a mierda No, nada más Espero verte en el cementerio pronto Adiós Zorra Eso lo añado yo Venga Pobrecillo El puti se ha ido a la mierda Qué triste Voy a llorar Me has bloqueado el camino ¿Serás perra? ¿Esto es nuevo? Madre mía Que quiere trabajar Alex Hola Bienvenido a la primera discoteca Que hay de puta falta Todavía no estamos abiertos Abrimos mañana Y pínchala Soy una pringada Oye Pues me gusta Soy una pringada Me río mucho Con esa tía Ahora es cuando todos decís Pues yo la odio Pues a mí me gusta Yo me río Me estás poniendo mucho Ya estoy a punto Qué asco Me deprimes A ver A ver A ver A ver A ver Que aquí Tiene que haber algo más ¿Tú qué eres? Chocho Dame esa bolsa de malacatones Que tienes ahí Vaya Ay Que me la quitan De la mano He descubierto Que mi esposo Me engaña Le voy a hacer Una cena especial Con tomate Él es muy alérgico Y cuando se lo coma Se le cerrará la garganta Y se ahogará Con su propio vómito Jolines ¿Cómo estamos? A ver Oye los abueletes Sí Cof Cof Solo quedamos tú y yo Paco Está todo cerrado ¿Por qué se ha ido Esta parte de la ciudad A la mierda? ¿Qué hay ahí? No hay nada Está cerrado también Área de descanso Usted está en puta falta centro Puta falta alta norte Muy bien Pollo No Aquí no hay combates Hace falta guardar ¿Tú qué? Me bloqueas el camino Por todos los lados Tu 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 Uh Uy Ostras Es un muerto ¿Tú quién eres? Hola Soy la persona detrás Del Twitter de Canela Alguien tiene que estar ahí Ostri Bienvenida a Nintendo España Yo soy su jefe Me llamo señor Donrisa Y soy muy family friendly Menudo soplapollas Ya te digo ¿Y por qué no los conoces? Que si los conocieses Hola Yo atiendo las amenazas de muerte Que recibimos a diario por email Si yokai watch Tarda tanto Es porque estamos ocupados Traduciendo mi osito Y yo Deluxe ¿Eso que es en un ojo Para Switch? Dicen que tenemos una semana Para traducir yokai watch O lo jugaremos En hebreo Que presión No pasa nada No pasa nada Saca nuevos eventos Para Weaver Y ya está Este cadáver ¿De quién es? ¿De quién es? De mi alma Es Porque vamos La cueva de Nintendo España Pues Ya ves Ya ves No dan pa' más No dan pa' más Solo falta que pongas ahí A Donkey Kong Que sea el jefe Y poder decirles Que soy una panda de monos Así Como piropo Lo digo con amor En realidad todos somos Un poco monos Venimos del mono Dicen ¿No? Algunos más Algunos hemos evolucionado Un poquito más Otros menos Ay que me he vuelto a meter Aquí en el McDonald's Está cerrado Oye No sé si me quedan Más zonas Que visitar A ver Uy Vale Por aquí podremos bajar Sí Ostris Que chiringuito Esta es la cueva del otro ¿No? Y todo esto ¿Por qué hay velas Y vino y un pollo? Es que me va a venir A cenar Jordi Wild Wild Joder estoy yo bien Jordi Wild Nos conocimos por Tinder ¿En serio? Que bonito Suerte con la cita Me ha dicho que a lo mejor Follamos Sin Que asco Que campeón eres Suerte Que asco Que asquete Bueno chicos Yo soy MomGameplay Y os voy a enseñar A hacer unos cupcakes Muy muy fáciles Una cama inteligente Todas lo son A ver Hola Arepsa Hola ¿La tienes ya? Que pinche pendeja Te dije que la tendría Para ahorita mismo Claro que la tengo Has obtenido Pistolista Joder Perdón por preguntar En fin Gracias ¿Qué me ha dado? Vaya galito Que se tiene este montado ¿Eh? Están viendo Nickelodeon Latinoamérica Ay por ahí Ya no había nada más Pues creo que ya hemos terminado La parte esta Porque lo demás Creo que está todo cerrado ¿No? Ay Ay Yo que quería ver Más historias de De la putis Ex putis Es que no puedo No puedo entrar No me dejan pasar Nada Por ahí no puedo pasar Y a ver si ha quedado A algún lado No me puedo Amear de risa A ver ¿Aquí entramos? Sí Estarán En las caquitas ¿Verdad? Qué pena Yo quería visitar A Nacho Vidal Quería hacerle Una visitilla De nada Una visitilla Tontilla Ahí A ver Es que está En construcción Me están haciendo Un no puedes pasar Aquí ya entré Perdón Sí Aquí era lo de los dildos Dildos de caramelo No tengo otra cosa que hacer Que meterme un dildo de esos En la boca Sea de caramelo De lo que sea No Eso también es un no puedes pasar No Pues ya está Creo que ya lo hemos visto todo Jo Qué pena Todo lo bueno se acaba en esta vida Vamos al puti Vamos a acabar en el putis Digo yo Si es que me acuerdo Dónde está el putis Aquí estás El putis Vamos a ver A los A los guarretes Estos Ahí Ahí que no puedo pasar Jolines Aquí Pues lo vamos a dejar ahí Con la tía está emocionada Pues nada Es falta Nos lo dejamos aquí El próximo día A ver si vemos El de la llave Que me dijiste Es que está Muy bien Ese creo que es normal Nada de contenido Guarrete Ni nada Así que bien También hay que quitar un poco de perversión De nuestras vidas Y Alex Cuando tengas ya todo completado Pues me lo pasas Y le echamos Otro vistacete A todas tus locuras máximas Ok De acuerdo Venga Pues nada Espaltanos Bye bye Otri Otri Espaltanos Pero que hacéis con vuestras vidas Que no suscribís a mi canal Mío 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 Y solo mío A ver Que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal de verdad es mío Y todos lo sabemos Y mientras Pues suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo Y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que molan Yeah Guajaja 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 Guajaja